¿Tú cuentas primero? Sí, vale. Estudio, bueno, estudio. Bailo flamenco. ¡Ah! ¡Qué guay! ¿Puedo? ¿Quieres dar unas pataditas? Claro, a ver, a ver. Hombre, claro, a decir, claro, queremos verlo. A ver, a ver. Hombre, si me puedes seguir ya. Hombre, yo te sigo, claro. ¿Venga, sí? Vale. A ver, venga. ¿Por bulerías o qué? Venga, palmeame. Venga. ¡Olé! Fantástico, Etsy, muy bien.